En mi vida quiero de todo buen rollo historias placeras Para canales temáticos ya tenemos los de la tele Yo quiero ver una tele mejor Que pone ilusión Que pone emoción Que pone Divertimento, entretenimiento Buenas películas, imaginación De Antena 3 lo que más Antena 3, por Y más que por Pero sin falta Sí, sin faltar sobre todo Quiero una tele pareada Que fomentas en la mente Pone Quiero ver este verano Serias Pone No quiero una tele que echas, yo quiero la tele que pone Antena 3, pone Esto es así